Los bomberos de Cali rescataron esta mañana al conductor de una buseta que quedó atrapado en la carrocería de su vehículo tras chocarse de frente con un bus en la vía a Puerto Tejada. El accidente dejó por lo menos 10 personas heridas cuando los buses chocaron de frente. El conductor de uno de los buses quedó atrapado en la cabina y fue necesario el uso de la herramienta quijada de la vida para poder rescatarlo. El hombre resultó con graves lesiones en sus piernas. Dos de los heridos fueron llevados al hospital local de Puerto Tejada, mientras que los otros fueron remitidos a la clínica Valle de Lili de Cali. Uno de los hermanos de los lesionados logró llegar al sitio del percance. Cuando yo arritmiaba auxiliar, él tenía problemas de trauma a nivel de rodillas. Atrás de la cabeza tenía como una laceración y se encuentra estable hasta este momento. Los vehículos involucrados son una buseta y un bus de servicio especial. La mayoría de los lesionados son trabajadores de una empresa de papeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!